Sin importar que sea una tradición americana, mexicalenses han adoptado la búsqueda de los huevos de Pascua. Cientos de familias se citaron en el Parque Vicente Guerrero de Mexicali para realizar la actividad emblemática que marca el fin de Semana Santa. Los niños se están esperando este día con ansias. Ya que se hace más tardecita, les escondemos los huevos en el pasto y los mandamos a ellos lejecitos para que no se den cuenta dónde están y listo, ya están los huevos y vienen todos a buscar y pues a ellos les gusta mucho. Rostros de personajes televisivos como El Chavo del Ocho y héroes de películas infantiles como El Hombre Araña estuvieron presentes en los cascarones que fueron entregados en la entrada del parque. La imaginación nada más que nos gusta hacer personajes, diseñarlos en los huevos. Cada año, cada año vendemos mucho lo que es El Chavo del Ocho, el Spiderman, la Mickey Mouse, la Mimi. El año pasado hicimos el chapulín colorado diferentes. ¿Cuántos huevos esperan en encontrar hoy? Más de tres. Yo más de mil. Al final, los niños presentes gozaron de las sorpresas que presentaban en su interior los huevos, como dulces, confeti, harina e inclusive dinero. Sin embargo, el tiempo de calidad que comparten en familia es sin duda el mejor premio. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.